Dice, sea la función f de x igual a menos 2x cubo más a por e elevado a menos x más bx menos 1. Dice, hay de los valores a y b sabiendo que la función tiene un mínimo en x igual a 0. Y que la gráfica de la función pasa por 0, 0. Que tiene un mínimo en x igual a 0, quiere decir que f prima de 0 es igual a 0. Y que pasa por 0, 0, quiere decir que f de 0 es 0. Lo pongo aquí un poquito más para abajo. Entonces lo que hago es la derivada, que es... Menos 6x cuadrado menos a por e elevado a menos x más b y la sustituyo en 0. Y me tiene que dar 0. Esto me tiene que dar 0 cuando x vale 0. Esto es 0. Esto es 0. He elevado a 0 es 1. Me queda menos a más b. Ahí me queda que menos a más b es 0. Y luego que f de 0 es 0, quiere decir que si yo sustituyo aquí el 0 y aquí también... ...en la función, no ya en la derivada... Me tiene que dar 0. Esto es 0. Esto es a. Esto es 0 y esto es 1. O sea que me queda que a vale 1. Y tengo un sistema. Todos los problemas estos son iguales. a igual a 1 y me queda... menos 1 más b igual a 0, b igual a 1. Esto es un problema de parámetro. Te pongo una función a, b, c. Y tú tienes que ver... ¿Cuánto tiene que valer a y b para que cumplan las condiciones? Esto te va a hinchas. Gracias. Gracias.